Con esto damos por terminado a todos los representantes de COSPI. Le voy a pedir a los siguientes números que pasen al frente, por favor, a los finalistas, para hacer el veredicto final. Número 7, Noemí Sánchez, Noemí Sarayí, pasen al frente, por favor. Número 8, José Roberto. Número 24, pasen al frente, por favor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para todos ellos! ¡Es para Bernardo, por favor! Por favor, Díaz, Díaz, por favor, Díaz! ¡Un aplauso para ella que estuvo aquí con nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Hugo! ¡Gracias, Hugo! ¡No! ¡Chao! ¡Realmente fue una decisión muy difícil! ¡Eso quisiera que hubo un ganador! ¡Para que tú lo inventes! Voy a entregar los premios a cada juez y va a haber un premio especial que va a entregarle a una emisión glorífica que tuvimos, ¿ok? ¡Ya lo déjame la vida más difícil! ¡Que me la mienten! ¡Sigan pues! Todos y cada uno de nuestros participantes nos hicieron el favor de presentar su interpretación de su personaje favorito y sobre todo un performance maravilloso. Pero bueno, hay que dictaminar los primeros lugares y yo estoy esperando que Toño me dé la lista porque no me los aprendí de memoria. ¡Toño! ¡Acuánta! La lista, papá, no seas así. ¡Gracias! ¡Arriba la nacional! ¡Arriba el anime grande y los videojuegos! ¡Y arriba los cosplayers! ¡Aplausos! ¡Corre! ¡Aplausos! Tenemos una mención honorífica que mi amigo Nenu, la friend Nenu, dice... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nenu va a entregar una mención honorífica a un cuarto lugar, por llamarlo de alguna manera. ¡Espera! 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 ¡Para todo! Ponle pausa. No es cierto, tú no. ¡Ajá! A ver... ¡Perdón! Esto es un problema en vivo. ¡Un segundito! ¡Un segundito! ¡Ahora sí! ¡Muchas ropa! ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos a hacer una... ¡aah! ¡Muchas ropas! 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 Vamos, vamos. Jueces. Vamos a hacer un pequeño arreglito. No hay nada de... Demos unaSuper Colicción nada más... Tranquilos, 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 todos van a ganar, nada de cuentas, ok, todos van a ganar. Un segundito, por favor, nada más, este es un programa en vivo, dicen que problemas técnicos hasta el hombre nuclear tuvo alguna vez. Esto es un pequeño, lo que pasa es que nuestro sistema de cómputo es muy avanzado, la NASA nos hizo un favor de prestarnos lo que se utiliza para, bueno, aquí les cuento, ¿no? O sea, que rizo, nos cuentas, pero en este momento están mis jueces, Toño, nuestros amigos traductores, haciendo la deliberación, exacto, o sea, los que dientes están como un elite, jopote, voto por voto, en este momento están dando los últimos detalles, porque sí, efectivamente somos humanos, discúlpenos, las matemáticas no se nos dan, por algo nos dedicamos, en este caso no va a toplanar, porque las matemáticas no son lo mío, pero si alguna de ustedes llevó las cuentas, ¿alguien llevó las cuentas? A ver, ahí la vemos entonces si se cuadran, si chegan, porque aquí, la computadora y la calculadora que vienen en todos los pacientes de Cornwall se nos hizo bolas, pero bueno. Uy, esto se está poniendo bueno, ya están a punto de agarrarse a corte a los jueces, yo quiero ver eso, yo quiero ver eso. No, no se vean así, no se vean así. Vinieron desde muy lentos, nuestros amigos. Nah, nos viene a ver un feliz Instituto de Arquismana, con HL, que ya ha ganado los puntos hasta el lugar que ya han hecho en este personalized. Desde luego, tenemos un gran músico que está dedicado en este momento a hacer el acompañamiento y la música de nuestra amiga Irma 리ira. Ahí tenemos a Terry y su maravilloso cabello. Y esta se mandó a hacer una playera que dice pinche Terry. Ahí está, ahí está. Terry, Terry. Es un placer en región. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cuándo es la próxima aquí? ¿Cuándo es la próxima? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo es la próxima de entretenimiento creativo en Guadalajara? Pues visiten la página www.mr.com.